Y en lo que respecta a lo deportivo, la Municipalidad de Monte Casero se entregó un subsidio para que el básquet vuelva a crecer en nuestra ciudad. Gavino Cacho Galarraga, presidente de la Asociación Casereña de Básquet, habló del tema con el equipo de Noticias C5. La verdad que sí, que es muy importante porque nosotros hemos tomado la asociación y recibimos un compromiso muy lindo, pero el tema económico, no estábamos bien, con el apoyo del intendente, con esto que nos aporta todo lo que sea los gastos de todo el campeonato, es muy importante porque nosotros directamente nos ponemos a organizar todo lo que refiere al tema deportivo, y ya tenemos casi todo armado. ¿Se ha destacado en el lugar el hecho de estar siempre presente para todo lo que sea actividad deportiva? ¿Eso a ustedes como institución les sirve mucho? Sí, no, no, ni hablar, porque eso es importantísimo, porque uno tiene respaldado la parte económica y después, te digo, con los delegados y presidentes de los seis clubes, queremos ir formando y haciendo cada vez mejor los campeonatos, los partidos. Muy agradecido, muy agradecido. ¿A cuánto asciende la suma por la cual se hace el convenio? El convenio es por 200.000 pesos, dos pagos de 100.000 y tenemos más o menos 18, 20.000 pesos por semana de gastos, así que tenemos el dinero para enfrentar y bueno, después depende de todo nomás para que continúe esto, ¿no? Bueno, además hay muy buenas noticias para lo que es la parte formativa, ¿no? Que siempre hablamos del futuro, del semillero. Y eso es lo más importante, tenemos que coordinar con los responsables de la formativa de los clubes, ya sea en Barrio Nuevo, en el Centro de Educación Física, en el Robinson, hay en el Juventud que se están formando, en Belgrano también hay una escuelita y queremos que todos los chicos que están participando, queremos juntarlos y hacer algo con la formativa que es prioridad para nosotros. El tema de primera es fácil, tenemos el dinero, organizamos la parte deportiva y los jugadores están en actividad. Lo importante que es el futuro sería la formativa, así lo chiquitito. Hay chicos de 4 o 5 años que están haciendo la práctica del deporte y a ellos tenemos que apuntar y es lo más importante, ¿no? Bueno, otra de las ideas básicas que nos han comentado ya en otras oportunidades es, bueno, tener bases sólidas con lo que tiene que ver a lo femenino, ¿no? Ellas también merecen su lugar. Exactamente, tenemos 3 equipos femeninos y hoy el intendente nos acaba de informar que hay un equipo que está viajando en la provincia de Corrientes, que serían un equipo femenino de Maxi y bueno, van a venir 2 días aquí a Montecasero, por lo tanto vamos a hacer un encuentro femenino con San Lorenzo de Primera con Barrio Nuevo y el otro equipo femenino del que viene de la provincia y también otro equipo del Barrio Nuevo. Así que habrían 4 equipos y podemos hacer varios partidos entre ellas para que como quedan 2 días, sería un encuentro muy lindo para ver el nivel también y darle participación a las chicas, ¿no? El intendente mencionó que este va a ser un gran impulso para el básquet y esto también da un vínculo especial con el presidente de la asociación. Sí, sí, la verdad que la asociación y también de la federación, la federación correntina que estuvo, que nos visitó la semana pasada, también que él se enteró que yo, que me nombraban como presidente y él era un muchacho, un amigo del básquetbol porque él jugaba ensalada cuando nosotros representábamos a Montecasero y él dijo, no dudó en venir a ayudarme, en colaborar y cuando vio la cantidad de chicos en el Barrio Nuevo, la cantidad de gente que había, quedó enloquecido, quedó sorprendido y me dijo, Cacho, tenemos que hacer un campeonato provincial y si logramos eso con la ayuda del intendente que dijo que sí, de la provincia, porque se refiere mucho dinero, después de 20 y pico de años recién vamos a poder tener un campeonato provincial en nuestra localidad. Sería un campeonato de U15, es decir, hasta 15 años, pero con la mira de los chicos que son el futuro de nuestro básquetbol, son los que dentro de 5 años, 3 años, nos están representando al básquetbol de corriente, sería una muy linda oportunidad. Gabino, usted que siempre estuvo ligado al deporte, sabe de la importancia, no solamente de contar con apoyo, sino elementos que son indispensables para la actividad. Se ha mencionado también la incorporación de tableros. Sí, sí, la verdad que en el polideportivo tenemos inconveniente con una jirafa que quedó mal después de la reforma del nuevo piso y estamos buscando para poder solucionar ese problema y así tenemos dos canchas habilitadas para jugar que sería importantísimo porque el centro de educación física también está en muy buenas condiciones, está muy bien cuidado y entonces sería una linda oportunidad. Hablé con el intendente porque para cambiar unos tres focos que también los grandes que están arriba de la cancha y también ya está decidido, el lunes ya van a empezar, ya mañana creo que llega el tablero electrónico y van a cambiar las luces y queremos acomodar también los cables que están medio desordenados pero queremos que quede bien el centro de educación física para que no haya ningún inconveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!